Al medida de hoy, en la avenida Constituyentes, tres pipas del sindicato local, por indicaciones de la capa, realizaron trabajos de desasolve de la línea del drenaje de la colonia ejidal. A decir de Iván Alavilla, operador de una de las pipas que desasolvaba la línea de drenaje, la capa les gira instrucciones para llevar a cabo dicha tarea, que aseguró el entrevistado es lo que ha impedido que las alcantarillas de la zona presenten rebosamiento. El entrevistado precisó que la obstrucción de la mencionada red solamente corresponde a la zona del ejido, y para dar una solución contundente será necesario perforar las calles, abrir la línea y proceder a retirar el taponamiento, que no ha podido ser liberado pese a que cada semana se lleva a cabo el desasolve. El entrevistado precisó que anteriormente cada dos días se realizaban estas tareas, y se ocupan aproximadamente 12 pipas con capacidad de 8.000 litros para realizar el drenado de la línea obstruida. Sin embargo, de unos días a la fecha, este drenado ha tenido que realizarse de manera diaria.